Música Las instituciones han trabajado de la mano con nosotros Y los han ayudado grandemente Tanto el ICSA en el mejoramiento de la sanidad animal Así como el MEFCA Que también los ha apoyado grandemente En lo que es la empresa de Lácteo Música Muchísimas gracias por acompañarnos En una nueva edición de su programa Desde el campo En esta oportunidad me encuentro en la comunidad De San Gabriel, municipio de San Rafael del Norte Específicamente Departamento de Ginotega Acá conoceremos precisamente como Un pequeño productor Propietario de una finca diversificada Nos comparte tips Para manejar nuestro ganado bovino Y porcino en tiempo de invierno También conoceremos importantes técnicas Que ha venido desarrollando Gracias al acompañamiento De distintas instituciones Del gobierno de reconciliación Y unidad nacional Para implementar Lo que es el desarrollo De inseminación porcina Precisamente La finca diversificada MIR Es uno de los bancos de semen De este municipio Acompáñenos En esta edición de su programa Desde el campo Con la llegada del temporal lluvioso Reverdece el campo Y se multiplican los pastizales Es una época de mucha ventaja Para los productores nicaragüenses Sin embargo Para potenciar este periodo Pequeños y medianos productores de ganado Deben implementar técnicas de cuido diferenciado Para el manejo adecuado De sus bovinos Y porcinos Esta finca es una finca pequeña Manejada por la familia Manejamos diversificación de rubros Manejamos lo que es ganado Manejamos ganado porcino Manejamos agricultura Granos básicos Y tenemos también un poco de café En los sistemas de producción Manejamos 7 vacas en ordeño Con una producción de 50 litros de leche Tenemos un total de 26 animales En ganado bovino Y tenemos casi 18 en ganado porcino La finca está dividida en pastos de corte y pastoreo Para la área de ganado Se maneja rotación de potrero Un día por potrero En total los animales Manejamos casi una manzana de granos básicos Con media manzana de café Y lo que es en cerdo Lo tenemos Todos están estabulados Como se dice O en chiquero Este Manejamos la alimentación Invierno y verano Este Como si fuera Con pastos de corte Maíz En tiempo de invierno Tenemos una gran ventaja Pues almacenamos pastos Para la época de verano Manejamos silos Y tenemos pastos de corte Y como pasa Una fuente hídrica por aquí También tenemos sistemas de riego Para ayudarlos en verano Y en invierno Manejamos Todo el ganado estabulado Para la recuperación de potreros Por las cantidades de agua Son pocas Entonces Los potreros se mejoran Ahorita en el invierno Para así Y el ganado se maneja estabulado Ahorita Asimismo El propietario De la finca MIR San Gabriel Desde hace años Implementa una alimentación Diferenciada Para su ganado bovino Durante el periodo de invierno Con lo cual Controla parásitos De nutrimiento Y evita que los terneros Enfermen de pulmonía Nosotros en la finca MIR Manejamos un programa Sosanitario Entonces Manejamos los días Ya que se van a hacer Las aplicaciones Tanto para La garrapata La mosca Y hay una desparasitación Cada tres meses Más así Mes a mes Se pone vitamina Y lo principal Para evitar Tanta mosca En los corrales Es la limpieza Del corral Nosotros en el invierno En la finca MIR Manejamos limpieza General Diario Donde están los cerdos Y también Para manejar La temperatura Le ponemos Cortina Que elimina El frío El frío Para los cerdos Entonces eso es Muy importante También En tiempo de invierno En finca MIR Pasaría Que si los cerdos Con demasiado frío No desarrollan Su gran cantidad De biomasa En carne Por lo que La grasa De ellos La asimilarían Diferente Entonces se vuelven Un poco más cerrados En producción de carne Y nosotros Es la línea Que estamos buscando Otro de los tics Que se maneja En general Es la alimentación La alimentación Este Un poquito más cargada En invierno Que en verano Por lo que El frío Hace que el cerdo Pase más reunido Entonces Con mayor cantidad De comida El pasa Come más Y duerme más Si no tuviera Las cortinas Que se ocupan Para disminuir El frío Entonces No ganaríamos El peso Que decíamos En los cerdos Otra de las recomendaciones En tiempo de invierno En cerdos Sería Que no se moje Para nada Un cerdo Para que no pierda La cantidad De peso Que va a ganar Todos los Chiqueros Aquí Como pueden ver Aquí en finca MIR Son techados Al contorno Son paredes De concreto Entonces Eso le ayuda Grandemente Igual para el ganado Aquí Como ven El ganado Come en galera Si llueve Está en su galera Aquí Igual para los terneros Hay muros Para venir Prevenir neumonías En terneros Que eso Es delicado Aquí en esta zona De nosotros Que golpea duro El frío Y el viento En época de invierno Mi consejo Como ganadero Y como pequeño Emprendedor Es hacer Salas Que no 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 hayan Cortinas Que no hayan Cortinas Rompeviento Y prevenir Y en terreno Seco Neos Se previenen La neumonía En los terneros Como ven aquí En finca MIR El corral Tiene dos Dos áreas La área De allá Es Es Bastante buena Por lo que El piso De concreto Es muy helado Entonces Aunque esté mojado Ese Siempre El ternerito Busca allí Y entonces Eso es muy importante Para prevenir Neumonía Un ternero Con neumonía Es propenso A la muerte Como parte Del manejo Del ganado Porcino Durante la época De invierno Los partos Deben ser atendidos Con cuidados Específicos Para garantizar La vida De los lechones Los partos En invierno Los hacemos Nosotros Le echamos Granza Abajo Para manejar La temperatura De los lechones También Se le pone Una bujilla Térmica Para que le manejen A temperatura Entonces Eso los ayuda Grandemente Para el desarrollo De todos los lechones En general Los procesos De desparasitación Se dan después De un mes De nacidos Los lechones Al momento A los tres días De nacidos Los lechones Se realiza Lo que es El descolmillado El descolado Y se pone Una dosis De hierro Que eso les ayuda A prevenir Una anemia A prevenir Cualquier infección Entonces Manejamos eso Más la desinfectación De ombligo Esto los ayuda A disminuir Las cantidades De enfermedades Que hay en los porcinos Manejamos también Este La desparasitación Cada dos meses Y vitamina Més a Més Diariamente Miles de pequeños Productores Como Fausto Reciben Acompañamiento De todas Las instituciones Del gobierno Sandinista Con la finalidad Que aumenten Su producción Y hagan Que sus pequeñas Fincas Sean sostenibles Nosotros En Finca MIR Esta es una finca De años De mi abuelo Mi papá Y ahora Que la manejo Yo pues Pero es una finca De más de 40 años De existencia ¿Cuál es el tamaño Que tiene? En finca MIR Son 10 manzanas Y medias En total Las instituciones Han trabajado De la mano Con nosotros Y los han ayudado Grandemente Tanto el ICSA En el mejoramiento De la sanidad animal Así como el MEFCA Que también Los ha apoyado Grandemente En lo que es La empresa De lácteos Incluso Incluso con el INTA Estuvimos trabajando En lo que es La extracción De semen Porcino Aquí tenemos El banco De semen Porcino A nivel de municipios Nosotros abastecíamos Los municipios De San Rafael Yalí La Concordia Y una parte De Inoteca Con semen Todavía estamos disponibles En la venta De semen El trabajo Realizado Por el gobierno Sandinista Desde el territorio Y directamente En pequeñas fincas Ha permitido Que productores Como Fausto Y su familia Incursionen En rubros Tan especializados Como lo es La producción De semen Para inseminación Porcina Con el acompañamiento Del INTA Y nosotros Como finca EMIR Implementamos Una alianza Una alianza Que los ayudó A traer Cerdos De importar Cerdo Entonces importamos Dos cerdos Una de la línea Maternal Y una de la línea Terminal Ya sea una línea De carne Y una línea De producción De lechones Entonces Hacíamos Las extracciones Con una buena alimentación Y un buen cuido Aquí para generar Una buena calidad Del semen Para Grandes cantidades De semen Lo que vale Ahí es La alimentación Del cerdo Una buena alimentación Y un buen cuido Ayuda A generar Grandes cantidades De semen Para abastecer Casi todo el municipio Usted sabe Que no todo el tiempo Hay cerdas En celos En el municipio Entonces Nosotros Semanalmente Hacíamos Dos extracciones Por cerdo Son dos cerdos Hacíamos Mejor dicho Cuatro extracciones A la semana Y llenamos Todo el requisito Para las cerdas Que entregó El bono De producción Al ser consultado Sobre el proceso De extracción De semen Porcino Fausto No titubió Ni por un instante En compartir La técnica Que emplea Y que se ha convertido En una nueva Fuente de ingresos Para su finca Ese potro Es una cerda Artificial Donde el cerdo Se monta En él Para hacer La eyaculación Del semen Posteriormente El cerdo Se monta Allá Nosotros Usamos Guantes De látex Le agarra El escroto Al cerdo Se mete En este vaso Y ahí se tiene Hasta que él Termina de eyacular Ya terminando De eyacular Se cierra La bolsa Una bolsa Este Desinfestada Sin nada De gérmenes Sin nada De luz solar Y se va A unos tubetes Desde luego Los tubetes Se echan En unos vasitos De 100 ml Cada uno Para posteriormente Hacer la refrigeración De ellos Un cerdo De estos Que está generando Bastante semen Da 12 dosis Para inseminar 12 cerdas En una sola Ejaculación De un cerdo La ventaja De nosotros Es que si lo hicieran Con una sola Cerda Esas dosis Dosis Irían solo Para una sola Cerda Entonces La ganancia De nosotros Como productor Y la tecnología Los ayuda A que Obtengamos Más ganancia Monetaria En sí Y más Cerdas Peñadas Se le vuelve Más rentable Para su propia Finca Por lo que Mejora La genética Grandemente Una de ellas Y la otra Con un cerdo Un solo cerdo Puede manejar Hasta 20 reproductoras Una de las ventajas Que tenemos nosotros Con estos cerdos Son cerdos Que andan En 750 780 libras Si lo hace De manera natural Tendría que ser Una cerda Gigante Si no una cerda Común Se la quiebra Entonces allí Sería una desventada Para uno Como productor Para ya La inseminación De la cerda Se ocupa Lo que es Esta caña Esto le llamamos Caña Se trasrosca En las En el En el En el De la cerda Y se le aplican Las dos dosis Todo esto Tiene que Que ser Si Desinfestado Nada Nada de gérmenes Nada de nada Porque si no Este Perdemos la calidad Del semen Y la efectividad De la preñez De la cerda Nosotros En acompañamiento Con el INTA Se inseminaron Alrededor de 200 Cerdas Solo con estos dos Cerdas Que estamos aquí Importantes tips Que nos ha compartido El propietario De finca MIR Donde hemos aprendido Precisamente Cómo manejar Nuestro ganado Bovino O porcino En tiempo De invierno En lo referido Al manejo De plaga Y control También De factores Que ponen En riesgo A nuestro ganado Muchas gracias Muchas gracias ceremoniosamente tanto la historia como la producción de un rubro que ya es parte de la identidad y cultura nicaragüense. Me refiero al café y es que precisamente este rubro requiere de cuidos especiales durante el invierno. En Nicaragua casi toda la producción de café es cultivada en pequeñas y medianas propiedades como Finca El Cairo. Por ello, el gobierno sandinista brinda acompañamiento a estos productores en lo referido al manejo adecuado de sus cafetales durante el invierno, ya que en esta época las plantaciones se preparan para dar su cosecha. Lo que Finca El Cairo produce son 85 manzanas de café fijo durante 44 años, porque esta finca se fundó en 1978 y desde entonces ha sido una de las principales fuentes de su rubro, que es el café. En tiempos de invierno es donde ya va dando su punto a la maduración, por lo que ya se van, por decirlo, minimizando lo que son las labores, ya vamos dependiendo lo que es terminar la última foliada y abonada, lo que son las fertilizaciones, ya para que la planta ya al final tenga un poco de nutrientes. Bueno, al principio se hace lo que es la limpieza, lo que son las carrilas y las de hierba para las fertilizaciones en invierno, para hacer este, por ejemplo, para saber que si tiene incidencias de plaga, pues ya hacemos lo que son los monitoreos, ya ahí sería hacer monitoreo por parte de una aplicación de saccafé. Lo principal es darle sus nutrientes, lo que es la fertilización, ya después se van lo que es la deshija, que es lo que se le van quitando esos hijos que le quitan a la planta madre toda la fuerza para que ella pueda dar su fruto. El manejo de plagas es vital durante el invierno para garantizar la vida de la planta y mantener, sobre todo, un alto nivel de producción. Bueno, en fin, que el Cairo lo que se hace para hacer un monitoreo de plagas se hace de la siguiente manera. Bueno, como se dice que se hace una estadística de guardia griega 3021, lo que quiere decir de que son 30 plantas, dos bandolas y en una hectárea. Podemos decir, vamos a escoger lo que es esta planta, la primer planta para hacer el muestreo. Se dice que en cada planta hay tres sustratos, lo que son sustrato alto, sustrato medio y sustrato bajo. De esos tres lados vas a escoger lo que son dos bandolas. Puedo yo decir que voy a escoger lo que es esta bandola. Comienzo a contar lo que son, cuántas hojas tiene, lo que son las hojas. Luego de contar las hojas, cuento las hojas que tienen incidencia de plaga. E incluso por decir esta que ya tiene lo que son ya sus granos, podemos ver los que tengan granos con broca, los que están afectados. Y así sucesivamente hasta encontrar, ya hacer el muestreo de las plantas. Ya escogería lo que era el sustrato bajo en la segunda bandola. Ya después de haber hecho el análisis, vengo y guardo lo que es la información. De ahí continúo con la siguiente planta. No, esto lo tiene que hacer cualquier persona, ya sea como productor grande, mediano, pequeño, porque es importante. Porque así la planta soporta un poco mejor, ya haciendo un buen monitoreo, ya estando que esté bien la planta o esté un poco enferma, así tratarla en el momento justo. Bueno, ya después de haber hecho lo que es la evaluación de la planta y de toda la área donde tenés la afectación, se mandan los datos a lo que es una aplicación que se llama Saccafe, que es de Lixa. Bueno, Saccafe es como una herramienta de mayor información, donde va almacenando cada vez que va haciendo ese muestreo. Y así va viendo que si esta planta, por decirlo, esta planta anteriormente que se hizo el muestreo, tenía afectación, hoy esta vez no tiene afectación. Entonces así para ver el control que se va manejando en la finca. En invierno es importante hacer esta vigilancia por lo que hay mayor incidencia de plaga, por los tiempos de climas que van cambiando frecuentemente. Bueno, lo que es Finca del Cairo cuenta con la ayuda de Lixa por medio de una estación meteorológica, donde está vinculado con Saccafe, que nos permite a nosotros mantenernos al tiempo con el tiempo, por decirlo así, lo que es para mantener lo que es el tratamiento con la plaga, mantenerlo monitoreado, para ver si hay que hacer algún trabajo para que la planta lo vaya a resistir, porque tal vez viene un tiempo fuerte de lluvia, para las erosiones de suelo, todo eso nos ayuda un poco. Durante el invierno también se deben realizar labores de manejo del suelo donde están los cafetales. Esto para evitar que se acumulen excesos de agua y humedad. Igualmente, para evitar deslizamientos en pendientes, los productores deben establecer curvas de retención y barreras rompevientos en las partes más empinadas, con la finalidad de proteger los cafetales. Se hacen lo que son los drenajes, se hacen lo que son llorones, se le dice así, a lo que son las pendientes planas, donde hay bastante filtración de agua. ¿Llorones son para que retengan agua? No, para que pueda salir agua. O sea, son como zanjas. ¿Este proceso de zanjado qué es lo que ayuda? Además del drenaje, ¿permite qué cosa la planta? Para que la planta se siente sólo esté húmeda, no tenga, muchas de las raíces no estén con bastante agua, porque si no, no tiene buen desarrollo. Finca El Cairo, al igual que centenares de productores en nuestro país, trabaja bajo un modelo de producción conocido como modelo de contaminación cero, por lo que sólo se dedica a cultivar y cortar el grano de oro. En la recolecta del café, casi en lo que son mano de obra, en el café casi no se hace mucho, por lo que la mayoría de veces estamos concentrados en lo que es la recolección del café. Ya una vez recolectando el café, pasa a ser procesado a una cooperativa, a un beneficio, donde luego se seleccionan las calidades y las variedades del café, para así luego ser exportado. Con los desechos se hace lo que es el abono orgánico. Lo que es Finca El Cairo, está asociada con una cooperativa, que es donde se entrega lo que es el café en uva, y luego la cooperativa se encarga de darle el mantenimiento a lo que son los desechos, para luego ser la cooperativa entregarnos lo que son ya el abono procesado, para ya sólo regar lo que es el abono orgánico. Por general, después de las cosechas, todo lo que se queda, lo que se le dice la pulpa del café, se recolecta y después se vienen a hacer lo que son abonos orgánicos, para darle un poquito más de resistencia en el tiempo verano al café. Y bien, con este recorrido por Finca El Cairo, en donde hemos visto cómo nuestra historia, nuestra identidad, precisamente se rescata a partir de un cultivo, el cultivo del café, y también, precisamente, cómo se maneja y cómo la caficultura toma forma en nuestra sociedad, nosotros despedimos nuestro programa desde el campo. Les invitamos a que nos acompañe en nuestra próxima edición, en donde también compartiremos información de interés y también, precisamente, los avances que alcanzan nuestras y nuestros productores a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!